Un yogur de vainilla firme, lo tirás ahí adentro, el mismo pote, lo llenás de azúcar, lo tirás. El mismo, le pones la mitad de aceite, lo tirás. Siempre lo vamos lavando en el medio, chicos, lo básico. Tres huevos, los pones, mezclás un poco, ralladura de naranja y de limón. Esto se hace con la cáscara puesta, digo por las dudas. Se raya lo que tiene color, cuando llegás a lo blanco no, porque eso ya es agrio. Mezclás un poco, le pones esto que se llama esencia de vainilla. Un tarro de harina leudante, son dos en realidad. Pones uno, mezclás, y después pones el otro, volvés a mezclar. Lo bueno de esto es que no ensuciás más nada, que este está ricto, no necesitas garra medidora, es increíble. Lo pones todo en una budinera o flanera. Esto es una flanera, esto es una budinera. Ya sé que es una flanera, no digan abajo, es una flanera o no sé qué es esto, no importa si es budinero o flanera. Lo pones hasta la mitad, porque esto sube después, es como el dólar. Metí un chiste político ahí. Media hora horno mínimo, lo sacás, le pones el cuchillo, la prueba clásica. Si sale seco, ya está listo. Uno, dos, tres. Saca del medio, Donato de Santís.